Música Bienvenidos a 5 días, soy Huilda Gutiérrez en Marketing Relacional TV en tu cita de lunes a las 8. Esta noche hablaremos del servicio en una industria de suma importancia para el país, el turismo. El turismo como industria es la más importante herramienta de desarrollo económico con la que cuenta la República Dominicana. Su aporte directo al fisco y su impacto multiplicador, tanto en el comercio, las industrias, el transporte, áreas de construcción, también en la agropecuaria, en la banca, telecomunicaciones y por supuesto, arte y cultura, hacen del turismo un aliado fundamental del gobierno en el proceso productivo. Este impacto dinamizador de la economía se concentra principalmente en nuestros destinos de sol y playa. La República Dominicana es, sin dudas, el principal destino turístico de la región del Caribe, con una visita de 5.5 millones de turistas al año y para este 2015 se espera aumente a 6 millones. Además, aportes a la economía por más de 5.000 millones de dólares, lo cual convierte al turismo, sin duda alguna, en la principal fuente de la economía dominicana. Pero para profundizar y entender la dinámica del servicio, servicio, siempre hablando del servicio, en el turismo, pues esta noche nos acompaña una dinámica profesional con amplia experiencia en marketing del sector turístico, además se relaciona constantemente con importantes hoteleros y tour operadores, tanto locales como internacionales. Ella es actualmente ejecutiva de Azona Ores, que es la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Su nombre es Telma Martínez. Bienvenida, Telma, al set de marketing relacional. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Muy contenta de estar con ustedes, contigo, Huilda. Felicitarte por el excelente programa que tienes. Gracias. Definitivamente, yo entiendo que la República Dominicana necesitaba de profesionales talentosos en la comunicación y nos sentimos muy conflacidos de que esto esté con este programa. Qué hermoso halago, qué hermoso halago. Gracias, Telma. Muy acertado, pues, para iniciar con mi motivación, pues, en alto. Debo confesarte, Telma, que eres la primera mujer que comparte el set de marketing relacional. Así que desde ya yo decreto que esta va a ser una edición especial para marketing relacional. Sin duda alguna. Vamos a hablar de mi pasión, de nuestra pasión, tal como mencionabas en la introducción. Yo creo que la actividad económica es la columna vertebral de lo que es la economía de la República Dominicana. Indiscutiblemente, como un país del Caribe, nosotros, la industria a la que tenemos que abocarnos, será siempre el turismo. No solamente por su efecto multiplicador, sino por el, en toda la economía, sino por el impacto que tiene y el derrame en todo lo que es la población dominicana. En la República Dominicana, hace 30 años, recibía alrededor de 300 mil turistas. Wow. Estamos hablando que 30 años hemos multiplicado por 100 y por más la visita de turistas. Increíble. Esa, en lo que va del año, de enero a junio, nosotros recibimos, ya tenemos alrededor de 3 millones de turistas en la República Dominicana. Qué buena nueva, qué buena noticia. Entonces, indiscutiblemente, nos dicen esos números que la República Dominicana está de moda. Tienes, a ver, no solamente a nivel de llegadas, tú tienes, a nivel de, los puertos de crucero están en crecimiento. Esa inauguración del puerto de Maimón, yo pienso que es una excelente noticia. La recién carretera que se inaugura, hace recientemente, pone en distancias muy cortas, pues no solamente a los 60, al 60% de turistas que llegan a la zona de Punta Cana, sino que tiene ahora la posibilidad de pasar también a Santo Domingo y, por qué no, a los otros destinos del país. Entonces, indiscutiblemente, nuestra industria es una industria en crecimiento, no solamente por la providencia divina, yo pienso que hemos recibido, hemos sido generosos. Hemos sido generosos porque yo no creo que como destino hemos tenido un plan de desarrollo integral desde sus inicios. Esto ha surgido más bien de una manera... Sobre la marcha, como dicen. ...sobre la marcha y no es así hasta los últimos años, donde hay un crecimiento, pues se han fijado los marcos regulatorios para definir la estrategia que va a regir la industria. Este último gobierno es el único gobierno que ha asumido al turismo como parte prioritaria, como palanca de su economía, con metas puntuales para dirigir los pasos a seguir. Excelente, es una buena noticia para todo el país. Entonces, sin dudas, yo entiendo que no solamente con nuestros atractivos, sino con todo lo que se está moviendo en el sector, facilita a que nosotros sigamos creciendo. O sea, que en términos reales, lo que nos dices es que entiendes que sí nos hemos movido con pasos importantes, con pasos acelerados, de una manera próspera en materia del servicio turístico. Sin duda, nosotros hemos crecido más que ningún otro país en el Caribe. Somos, por demás, el país más importante, tal como mencionabas en la introducción, a nivel de llegadas. Entonces, bueno, tú vas a cualquier aeropuerto, o sea, República Dominicana está de moda. O sea, es un lugar donde la gente quiere venir a vacacionar. ¿Por qué, Telma? ¿Cuáles son los principales atractivos por los que el turista se ve motivado, se mueve a visitar nuestra isla? Si tú, si te dijera que lo pongas en orden los tres primeros factores, ¿cuáles entiendes tú que son los prioritarios? Mira, independiente. Para mí, lo más importante que tiene la República Dominicana es lo que se basa tu programa, es servicio. Y ese servicio, es un servicio, que es un servicio, vamos a llamarlo, vamos a ponerlo entre comillas, porque es un servicio natural. Hay una diferencia importante en lo que es la hospitalidad de su gente, el calor de su gente. El dominicano tiene una facilidad de traspasar unas fronteras que no es capaz otro ciudadano cualquiera. El dominicano toca almas, el dominicano, entonces la gente anda buscando experiencias, anda buscando sensaciones, anda buscando tocar con la gente, conectar con la gente. Entonces, definitivamente, nosotros como dominicanos tenemos esa facultad, que no la tienen la mayoría de nuestros competidores. O sea, si pusieras al servicio en el primer orden de atractivo a nivel turístico. Sí, pero servicio, a ver, porque ahí yo quisiera que tocáramos, eso es muy delicado. Déjame pedirte un chancecito, Telma, porque ya nos están pidiendo hacer nuestra primera pausa y sí quiero que reforcemos bien esa diferencia en lo que yo entiendo que tú me dices y lo que tú me quieres aclarar en este momento. Vámonos a la pausa y volvemos con esa aclaración. Volvemos. CUP COTTON CUP COTTON Polos, camisetas y camisillas. Están diseñadas para proporcionar calidad, frescura y suavidad a niños y adultos. Brinda una gran variedad de colores modernos y blancos más blancos. CUP COTTON Esta noche estamos hablando del servicio a la industria del turismo. Nos acompaña Telma Martínez para edificarnos con sus ideas y con sus experiencias. Telma, nos quedamos antes de los comerciales en profundizar un poquito más los niveles de servicio que se ofrecen en el país en la industria del turismo. Entonces quiero preguntarte, Telma, tú me dices que uno de los factores que más llama la atención al turista es nuestra forma de ser, más bien. Me profundizas ahora. Yo estoy de acuerdo en que si nos comparamos con entornos caribeños, tenemos un servicio destacado. Sin embargo, entiendo que a nivel de servicio tenemos todavía grandes oportunidades de mejora. A nivel de un servicio estructurado, un servicio coherente, un servicio garantizado. A nivel de conocimiento en sí, o sea, de los mismos turoperadores, de los mismos taxistas a veces. Veo que en otros países del mundo, obviamente más desarrollados, nos hablan con más propiedad, con más coherencia. Entonces quisiera que nos aclararas esa parte. Tú dices que es uno de los factores número uno y que es bueno saberlo y lo creo hasta cierto punto. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que realmente estamos ofreciendo y lo que deberíamos de ofrecer, por decirlo de algún modo? Sin duda alguna. O sea, tenemos una gran área de oportunidad. Yo entiendo, no es lo mismo ser hospitalario, ser gente calurosa, cálida, que tener un servicio estructurado tal como mencionas tú, por excelencia. O sea, estamos bregando, por decirlo de alguna manera, con gente que traspasan las barreras que hablamos al principio. O sea, la gente anda buscando las sensaciones, las emociones. Sin embargo, hay un turista que sencillamente eso no es interesante para ellos. Donde evidentemente tú tienes que tener la capacidad, la competencia de saber dónde parar y dónde no parar. Por ejemplo, dame un ejemplo completo. Bueno, tú tienes, qué sé yo, tú tienes la camarera, por ejemplo, cuando yo llegué de Estados Unidos, que llegué a trabajar en Punta Cana, cuando yo veía que, por ejemplo, la camarera le pasaba la mano por el pelo a la turista, para mí era una cosa que yo no podía concebir, o sea, profesionalmente, donde hay, o sea, hay una distancia que hay que establecer. ¿Y qué era la reacción de la huésped? Entonces, bueno, posiblemente en aquel momento la calidad de turista que andaba buscando eso no era tan consciente y lo que era importante para ellos era ese toque, quizás físico, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, nuestro turismo ha ido modificándose, ha ido cambiando. Donde tú tienes cadenas que van dirigidas a un blanco de público altísimo, donde esa experiencia, ese toque físico no es posible. ¿Cuáles son las, por ejemplo, tú vas a cualquier isla del Caribe, donde tú hay un servicio muy profesional, por decirlo, te sirven correctamente, te atienden de la manera que te tiene que atender, sin embargo, tú entiendes que no hay esa conexión. Entonces, yo como país, como destino y como industria, nosotros tendríamos que abocarnos a aprovechar ese talento que ya existe, o sea, ese natural de romper barreras, de hacer cartes, de ser hospitalario, de una manera natural, con la formación adecuada y con los criterios que son requeridos para ofrecer un buen servicio. Tal como mencionas tú, la industria turística es una empresa netamente de servicios. O sea, nosotros desde que llegamos al aeropuerto estamos ofreciendo servicios. O sea, el señor, el taxista, el maletero que los recibe, el check-in que hacen, o sea, son todos, o sea, es la industria netamente de servicios. Entonces, la gente no se mueve, o sea, es una totalmente intangible. Entonces, bueno, tenemos que ser supremamente cuidadosos, porque el servicio es ofrecido por gente, donde un día amaneció, no de buen humor. Gozado, como decimos en buen dominicano. Exactamente. Entonces, bueno, va a salir con el de atrás para adelante, sin saber que, bueno, que esa experiencia, el señor que vende coco, es importante, pues, para el turismo de la República Dominicana. Entonces, para reafirmar, lo que genera valor en la actualidad es ese calor humano, más bien esa hospitalidad que tenemos, esa espontaneidad, como bien indica, o sea, hasta cierto punto, ¿por qué no? Esa chabacanería que nos caracteriza a los dominicanos. Pero si estás conmigo, ¿de acuerdo en las oportunidades de mejoras que sí tenemos por delante? Sin duda. O sea, el tema de la capacitación, de la formación y de la educación es un tema que nosotros tenemos que trabajarlo a todas las instancias y en todos los niveles, no solamente en el sector turístico, sino en todos los niveles. Totalmente de acuerdo. En nuestro país. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos, es un área que tenemos que trabajar. Ahora te pregunto, ¿en el sector turístico tú entiendes que lo estamos trabajando? ¿Ya estamos en el camino? Yo entiendo que sí, que definitivamente nosotros vamos trabajando y dando pasos acertados. Hay capacitación, hay formación. Eso es lo mismo que está haciendo el gobierno. Está dedicando fondos para la educación y la formación. Excelente noticia. Qué bueno. El Infotep es un centro de especialización que está trabajando desde hace tiempo, donde evidentemente nosotros vamos dando pasos muy certeros en esa vía. Evidentemente, no solamente es un servicio adecuado, hablábamos de cuáles eran las bondades que tenía República Americana, no solamente su gente, un servicio destacado, sino que bueno, hay que hablar de todas las bondades y de todo lo que ofrece nuestro país como destino. No solamente estamos hablando, nos abocamos a sol y playa. Por supuesto que el que viene al Caribe va a pensar en las palmeras, el sol, el azul, el mar. Sin embargo, hay un turista cada vez más consciente, más quiere vivir experiencias, quiere ir a la ciudad colonial, quiere ver que hay un país que es cuidadoso del medio ambiente, que hay un turista integrado. Quiere vivir historias. Quiere aprender, quiere conocer nuestra cultura, me imagino. Quiere saber de su cultura, quiere saber de la gastronomía. Entonces nosotros tenemos un poquito de cada cosa. Ahora se me ocurre, Telma, de la población general de turistas que nos visitan. ¿Tienes idea de cuántos visitan Santo Domingo? ¿Cuántos llegan a conocer la ciudad? Oh sí, Santo Domingo debe estar recibiendo alrededor de 500 mil turistas de esos 5 millones que llegan a la República Dominicana. Entonces, bueno, es un número importante. Santo Domingo siempre se ha conocido como un destino básicamente de negocios. Sin embargo, la posibilidad, esa autovía del Este pone a los destinos simplemente a escasa dos horas. Entonces está la posibilidad, esa rehabilitación que se está haciendo en el centro histórico de la ciudad colonial y va a ser un instrumento valiosísimo para promover y para poder facilitar el desplazamiento de los turistas. Entonces, sí, evidentemente yo creo que nos espera un futuro promisorio. Santo Domingo es y fue un destino importantísimo. No solamente como, es una pequeña ciudad. Santo Domingo tiene gastronomía, tiene arte, tiene cultura, tiene espectáculos. Entonces, bueno, un poco hay de todo. Si tú supieras que en ese mismo orden yo tengo una interrogante que quiero plantearte y la respuesta vamos a escucharla luego de la pausa. Nosotros yo pienso que somos un país muy completo. Me encanta el eslogan que dice República Dominicana lo tiene todo. Tenemos playas preciosas comparables con las playas más hermosas de todo el mundo. Tenemos ecoturismo, tenemos montañas, tenemos lugares de esparcimiento. Yo no sé si dentro de mi ignorancia en la materia, pero siento que tenemos oportunidades en explotar el turismo local. Hay muchas personas que no conocen polos importantes del país, bellezas naturales que tenemos, callos, lagos y demás. Entonces me gustaría que nos hable luego de la pausa qué esfuerzo entiendes. Primero, qué opinión personal tienes y qué esfuerzo se están haciendo al respecto. Pero en un momentico, ¿eh? Volvemos luego de la pausa. Vamos con la interrogante de por qué no explotar más el turismo local en nuestro bello país. ¿Qué nos dices al respecto, Telma? A ver, un poco, uno que viene de la parte hotelera, casi un 15% de la composición del mercado de los hoteles que hay en la actualidad, estamos hablando casi 60.000 habitaciones, los representa el mercado local. O sea, dominicanos que están, que van... Perdóname, ¿qué por ciento dijiste? Un 15%. Y para que quede claro también a los televidentes. Hay algunos destinos, por ejemplo, Sosuo, perdón, Samaná, Las Terrenas. Entonces, la composición del mercado local es muchísimo más alta. Estamos hablando casi un 30 o un 40% de los huéspedes que tienen en esa zona es local, son locales. Entonces, hay una participación importante de locales en nuestra hotelería. Ahora bien, yo sí pienso que hay un tema cultural. O sea, los dominicanos no teníamos una tradición de viajes, no teníamos una tradición de tomar vacaciones. Entonces, es ahora donde hay una nueva, hay un nuevo, exactamente, hay un nuevo ciudadano dispuesto a hacer los movimientos. Si te fijas, hay una campaña de turismo, yo no sé si la he visto, que tirando un dardo, y a dónde nos vamos ahora, y tiran un dardo. Tiene razón. Un poco mostrando, y va dirigido a un blanco de público muy joven, que son los que están dispuestos a hacer esos movimientos y a vacacionar. Entonces, yo entiendo que es una tendencia que va en crecimiento, y cada vez más los dominicanos pues estamos conociendo a nuestro país. Indiscutiblemente, República Dominicana, tal como mencionas tú, lo tiene todo. Nosotros tenemos la posibilidad de acceder a varios, infinitos nichos de mercados que vienen a vacacionar. Nosotros, hay observadores de palma, hay observadores de aves, hay observadores de mariposas, hay gente que viene a montar bicicletas, hay gente que viene a congresos y convenciones. Eso te estoy hablando dentro de las diferentes gamas. Gente que, o sea, un poco, hay mercado para todo. Entonces, nosotros tenemos un pequeño continente aquí en la República Dominicana que debemos seguir aprovechando. No solamente para el sector turístico, sino que esto derrama en todo lo que es la población dominicana. A mí, donde yo siento que hemos sido, hay áreas de oportunidades, es un poco en transmitir al ciudadano común la importancia que tiene el turismo para todos. O sea, que el coquero sepa, el señor que vende coco fuera, o el que planta el coco en la montaña o en Samana, sepa que de cada 100 cocos, 20 lo consumen los turistas. Entonces, independientemente, o sea, esto derrama todo. Un poco que como país tropical de Caribe, sepamos la importancia que tiene el turismo. Volvemos a otras islas del Caribe, donde en su currícula los niños, desde pequeños, están orientados al servicio, están orientados a los turistas. Le enseñan diferentes idiomas. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer un trabajo importante en esa área. Porque ya eso es un trabajo hasta de educación, en cierto modo. Un trabajo realmente muy puntual y muy profundo. Qué bueno que nos recuerdas esa campaña actual de los dardos, ahora la recuerdo. Y eso pues me tranquiliza un poco, porque sentía que teníamos oportunidades. Y qué bueno que nos das esas estadísticas de zonas norte, como Samaná y demás. Y pienso que, como tú dices, puede ser parte de la cultura. Qué bueno ver que nos estamos moviendo, porque la verdad que yo soy una enamorada de mi país. Y estoy de acuerdo en lo que mencionas sobre que debemos de ser más dolientes del grado de importancia que tiene el turismo en el país. Siento a veces como un desapego. Probablemente el turista me molesta o si quiere cruzar la calle. Algo tan sencillo, no le doy la preferencia. Y temas como esos, detalles como esos, yo pienso que pueden sumar mucho, mucho a la experiencia de la estadía de los turistas. Sin duda, y hacer que quieran volver. Hacer que quieran volver, que los recomienden, que hablen de manera maravillosa, que lo pongan en las redes sociales y demás. Al cual. Es así. Telma, ahora mismo, ¿cómo se pone en una balanza el todo incluido, los hoteles convencionales versus el todo incluido? Y ahora el nuevo ingrediente, bueno, nuevo relativamente, de los hoteles boutique. Háblanos un poquito, pues, en qué consiste cada uno y cómo el público ahora los prefiere. Mira, yo pienso que República Dominicana puso de moda lo que eran todo incluido y un poco la gente no está claro. O sea, el todo incluido fue una respuesta a una falta de infraestructura y de servicios básicos que no había en los estornos donde se desarrolló, donde fueron los principales polos turísticos. O sea, no habían los servicios básicos. Punta Cana no tenía carretera hasta los otros días. O sea, no había restaurante. O sea, un poco se hicieron los modelos donde tenían que estar completos para poder satisfacer la demanda de todos los turistas que vinieron. Entonces, bueno, evidentemente fue cambiando el modelo. Bueno, nos dirigíamos a lo mejor a un blanco de público medio bajo, europeo un poco. Entonces, que sí le venía muy bien, permitió el acceso, permitió que gente de clase media baja pudiera acceder a unas vacaciones en el Caribe. Entonces, para eso sirvió República Dominicana. Entonces, una vez ya nosotros con un producto, digamos, consolidado, hemos ido abriendo, pues, nuevas oportunidades, nuevos modelos. Entonces, lo último es el blanco, o sea, el segmento de los hoteles boutique, que son hoteles de 40, 50 habitaciones. O sea, un poco no podemos llenar el hotel, perdón, el país de hoteles boutique. O sea, tiene que haber en algunas zonas, pues, hoteles donde la gente, bueno, quiera estar, que no lo molesten. Y de eso nosotros también tenemos. Eso es sano, que haya una mezcla de hoteles. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo entiendo que ha sido lo más saludable. Y bueno, a medida que se van desarrollando los destinos, pues, se van desarrollando, pues, todo lo que es la oferta complementaria. Puerto Plata, Punta Cana. O sea, hay una zona, hay actividades que tú sales de tu hotel y tú tienes la posibilidad de pasarte el día entero haciendo excursiones, visitando centros nocturnos, haciendo un poco de cara de lo que no pasaba en el hotel. Ok. La importancia de las playas. Nosotros somos una isla y vendemos playas. República Dominicana, yo siento que vende las playas. ¿Qué importancia tiene la certificación de las playas para el turista? O no le da tanta importancia, quizás, pues, a ese nivel de especialidad. ¿Qué tanto peso tienen las playas para el turismo de nuestra isla? Bueno, esto es nuestro mayor recurso. Las playas es nuestro bien principal y es el que más tenemos que cuidar. Y hay una conciencia, sí, a nivel de las cadenas y de los hoteleros que están en la zona. Nosotros, por ejemplo, como país, nosotros debemos tener alrededor de más de 15 playas certificadas con bandera azul. Lo cual es buenísimo, supongo. Eso es excelente. Un poco eso incluye la calidad del agua, el tema medioambiental, o sea, cuál es el cuidado que tiene la propiedad o los visitantes de esa playa. Si tienen la señalización adecuada, si hay educación. O sea, un poco, son los requerimientos que hay que cumplir para pertenecer a esas certificaciones. Y nosotros cada vez más, o sea, somos más cuidadosos y más, nos ocupa más el tema. Porque antes, de repente, a lo mejor el turista no era tan informado, pero hoy en día, pues, la gente anda buscando playas que tengan el sello, que sean amigables ambientalmente. Entonces, tenemos más información, tenemos esa capacidad de googlearlo, como dicen, el nuevo verbo. Qué bueno saber que estamos tan bien ranqueados en ese sentido. Telma, te tenía muchas preguntas más, pero te tengo una mala noticia y no me gusta dar las malas noticias. Se nos agotó el tiempo. Caramba, qué rápido pasa. El tiempo me traiciona esta hora. Gracias, Telma, por aceptar nuestra invitación a Marketing Relacional, que espero sea la primera, no la única. A ustedes, igual, las gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales señaladas en pantalla. También les recuerdo su cita para mañana en cinco días, pero, por supuesto, les espero el próximo lunes en Marketing Relacional TV. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!